Hoy nos encontramos en el Museo Naval del Tigre, al lado de un mini submarino y al lado de un gran amigo. Él nos va a explicar un poco en qué consiste este mini submarino, su historia y cómo se opera. Me refiero a mi amigo, el contraalmirante Carlos María Ramiro, que sabe de esto y mucho, es artillero, estuvo muchos buques de la Armada y además es buzo táctico. Bueno, Carlos, te dejo para que hable sobre este tema. Cómo no, muchísimas gracias. Buenos días o buenas tardes. Estamos aquí en el Museo Naval del Tigre y lo que estamos aquí viendo es un mini submarino o embarcación submarina de asalto o como se la conocía vulgarmente en la Armada, en la Real Armada italiana durante la Segunda Guerra Mundial, chanchos. Este mini submarino en particular es un prototipo de un mini submarino que se fabricó en la República Argentina, en los astilleros de Río Santiago, entre los años 1958 y 1951. Por distintas razones, luego se dejó de producir este mini submarino aquí en el país. Concretamente, este mini submarino lo que tiene es una propulsión que es eléctrica y tiene diferentes tipos de instrumentos que facilitan su navegación. Entre ellos tiene una brújula o compás magnético, tiene sondas, dos sondas, una adelante o proa y otra en popa o atrás, ¿no es cierto?, que permiten tomar conciencia de la profundidad en la cual se desplaza este mini submarino. Pero también tienen los que se llaman los timones, ¿no es cierto?, que sirven para, o aletas, ¿no es cierto?, que sirven para marcar, para subir o descender, para ascender o descender a este mini submarino. Los tiene, está aquí en este sector de la proa y también los tenemos allá en la popa. Lo que es interesantísimo de este mini submarino es que en este sector de proa, como ustedes lo ven acá, en esta faja que tiene aquí, esto se sacaba y esto era toda una carga de profundidad. Esta carga de profundidad, como ustedes ven acá, con estos agarres de ahí, se colocaba, unas grampas se colocaban en el fondo del buque, a ser en la quilla, ¿no es cierto?, del buque que iba a ser siniestrado. Esta era una carga grande, importante y esto lo que provocaba, trataba de provocar era el quiebre de la quilla y el hundimiento de ese buque. Después allá en popa tiene un compartimento donde llevan cargas más pequeñas. Las colocaban entre otros lugares, ¿no es cierto?, en otros lugares del buque. Por ejemplo, se las colocaba, ¿no es cierto?, en los ejes de las hélices, pero ¿en qué parte de las hélices de las hélices? En la parte donde está entrando el eje al casco. Eso se conoce con el nombre de bocina. Ahí se colocaba esas cargas. Al cortarle las hélices, o doblarlos a los ejes, quedaba inutilizado la propulsión del buque. Esas eran cargas más pequeñas, si se quiere. Bueno, aquí en el interior tenía el lugar donde iban los dos, las dos tripulantes. El de proa era el comandante de la operación, o el más antiguo, si se quiere, de la pareja de usos tácticos. Y atrás iba el segundo. Tanto uno como el otro, los dos, tenían unos timones. Esos timones, ¿no es cierto?, que le permitían al buque, al mini submarino, perdón, irse para estribor, a babor, o arriba o abajo. Incrementar o disminuir su profundidad. Pero también tenían otra serie de instrumentos, que acá no se los puede ver muy bien, porque nada, no están, pero sí los espacios donde estaban. Y ahí tenían las ondas. Las ondas que apuntaban hacia abajo y una que apuntaba hacia adelante, ¿no es cierto?, para marcar distancia al contacto que tenían que siniestrar o colocarle la carga de profundidad. Y también tenían unos medidores que les permitía conocer, ¿no es cierto?, cómo estaba la carga de las baterías, porque estos mini submarinos utilizaban, ¿no es cierto?, propulsión eléctrica a través de unas baterías que llevaban en la parte de atrás del buque. Pero te quiero hacer una consulta. A ver, si esto era tan sigiloso, ¿el buzo, cuando respiraba, no tiraba burbujas para afuera? Bueno, precisamente, está bien hecha la pregunta, ¿eh? El punto es así. Para mantener esa sigilosidad de la que estabas hablando, los buzos tenían un sistema, un equipo de aire autónomo muy particular. Yo dije aire, pero en realidad no es de aire, era de oxígeno. Este era un equipo de circuito cerrado. O sea, uno aspiraba el oxígeno, exhalaba anidroido carbónico, ese anidroido carbónico iba a un instrumento que se llamaba calzoda, se fijaba el carbono y otra vez liberaba el oxígeno. De esa manera, no se producían burbujas hacia afuera. Ahora, en esta exhalación, siempre hay un porcentaje, ¿no es cierto?, que se pierde volumen de oxígeno o de la carga que uno necesita para alimentar los pulmones. Entonces, tenía un pequeño botelloncito, cuando disminuía en el saco pulmón la cantidad de la mezcla de oxígeno, se movía esa palanquita y habilitaba la realimentación de ese botelloncito de oxígeno. Estos equipos, ¿no es cierto?, tenían el inconveniente de la calzoda, ese era uno de los problemas que teníamos nosotros también en la agrupación de buzos tácticos nuestra, ¿no es cierto? Y era que hay que tener mucho cuidado porque la calzoda quede inutilizada si se llega a humedecer, por ahí entra agua. Porque eso va a los pulmones y lo afecta al buzo, ya no puede más... La calzoda humedecida no retiene más el carbono de anidio carbónico. Entonces, ahí te intoxicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!